Hola y que tal mis amigos, altas presiones siguen fluyendo sobre Cuba y el Caribe y en la periferia del anticiclón pues ahí tenemos vientos algo fuertes del nordeste al este que van a continuar también mañana sábado y observen ustedes aquí como esos vientos que ya son un poco más del este traen nubosidad a la costa norte y por la madrugada y la mañana ahí puede producirse algún chubasco, alguna lluvia aislada sobre todo en la costa norte central y oriental ya por la tarde el calor empieza a hacerle las suyas y empieza a aumentar la nubosidad con algún chubasco, alguna lluvia sobre todo en el sur de las provincias orientales y bueno las condiciones del tiempo son esas para mañana sábado una mañana de sol y algunas nubes y nublados para la costa norte del oriente del país con algún chubasco ocasional aislado y en la tarde pues se mantendrá la situación de algún chubasco, alguna lluvia sobre todo en el oriente del país pero muy aislada para el resto del territorio nacional que se va a mantener con sol y algunas nubes las temperaturas elevadas pero no excesivamente elevadas las temperaturas mínimas de la madrugada, ligeramente frescas, valores 19, 21 grados Celsius, 22 en zonas costeras mientras que habrá máximas de 29 hasta 31 grados Celsius y en cuanto a los vientos, fíjense que seguirán muy fuertes en el noroeste al este, 20, 35 kilómetros por hora llegando a 40 en las zonas de la costa norte del centro y occidente del país y valores elevados en rachas y también pues se van a mantener marejadas en la costa norte de la región oriental en la costa norte occidental oleaje en la costa sur del occidente del país, también del oriente oleaje en la costa norte central y poco oleaje en la costa sur de la región central del país en cuanto a los próximos días observe que las temperaturas se mantienen más o menos iguales máximas 29, 28 y hasta 31 grados Celsius no son valores muy elevados, son altos pero los vientos hacen que se refresque el ambiente y las temperaturas mínimas sin cambio 22, 21, 23 grados Celsius mis amigos pues este es el tiempo les deseo que pasen un día muy feliz y hasta bueno chau